Imagínate tener la oportunidad de construir la casa de tus sueños, y que en lugar de aventarte una mansión como las de Crips, hicieras todo lo posible para que tu casa esté en armonía con el ambiente. Esta es la historia de la Casa Ecológica de Malinalco, Estado de México. El es Leonardo, ingeniero civil y maestro en administración de la construcción, que, con sus propias manos y recursos, hizo su sueño de tener una casa ecológica realidad. Entre las muchas ecotecnologías con las que cuenta esta casa, se encuentran los paneles solares que generan energía eléctrica y calientan el agua, iluminación con focos LED e incluso una estufa de inducción magnética, considerada 12% más eficiente que las estufas eléctricas tradicionales. También cuenta con un sistema de captación de agua de lluvia, y un humedal en el patio trasero que se encarga de filtrar las aguas grises, es decir, las del lavabo y la regadera, para poder reutilizarlas. Finalmente, Leonardo se aseguró que esta casa quedará súper chida decorando con material rehusado, como botellas, frascos y guacales. Y ok, tal vez estás pensando que no todos tenemos el dinero, la habilidad o el espacio para hacer todo esto, pero la casa ecológica es un ejemplo de lo que uno puede hacer si cuenta con una visión clara. Además, debemos de buscar la manera de replicar estos proyectos de forma que puedan llegar a más gente con el menor costo posible. Yo soy Raiza Pila, reportando desde la Tierra. Y Bernie Best, tu Capitán Planeta. Y esto fue Planeteando. Y esto fue Planeteando.